¡Suscríbete al canal! 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 Benjamin Mendy, futbolista lateral izquierdo que arrancó su carrera en el Labré que luego pasó por el Olympique de Marsella entre el año 2013 y 2016 que se suma al Mónaco y fue parte de esa gran campaña en las 16-17 semifinales de Champions, campeón de Liga juega 31 partidos, marca un gol durante esa temporada y el Manchester City hace una compra muy importante después de ese año pagando los 57 millones y medio de euros ha derrochado muchísimo dinero en lo que tiene que ver con la descensa en lo que ha sido su 4 o 5 temporadas como técnico del equipo inglés y uno de los fichajes más caros que tuvo es el del lateral izquierdo Mendy sin embargo tuvo muchísimas lesiones, después apareció en otros jugadores como Sinchenko hoy en día también juega con Joao Cancelo como lateral izquierdo la realidad es que desde el año 2017 hasta hoy, que son casi 4 temporadas Mendy solamente ha podido disputar 60 partidos y ha marcado un gol un futbolista que llegaba a parecer una de las grandes revelaciones en el lateral izquierdo y que lamentablemente no pudo cumplir Puesto número 2 y uno que sin duda no podía dejar afuera porque es un refuerzo 100% exclusivo de Guardiola y que además al Barcelona le salió bastante dinero es el caso de Dmitry Chigrinski futbolista ucraniano, defensor central creo que muchos deben conocer la historia hace un par de semanas hablamos de él en un video del canal que arrancó su carrera en el Shakhtar Donetsk que jugó ayer entre el año 2004 y 2005 que luego se pasó a préstamo por el Metalurg de su país volvió al Shakhtar Donetsk, jugó allí entre el año 2006 y 2009 ganó muchos títulos en su país era un jugador que era considerado una promesa ucraniana fue campeón inclusive de la UEFA en el año 2009 y Guardiola, que lo había visto en varios enfrentamientos que había tenido entre el Shakhtar y el Barcelona había quedado un nubilado con su rendimiento lo fue a buscar en la temporada 2009 el Barcelona paga 25 millones de euros por este central que solamente duró en el Barcelona una temporada jugó 14 partidos, errores puntuales claramente no se adaptó el equipo hicieron que después de una temporada el Barcelona lo vuelva a vender nuevamente al Shakhtar Donetsk pero en este caso a cambio de 15 millones digamos que dentro de todo le salió barato porque el Barcelona pudo recuperar parte del dinero pero la verdad es que debe quedar en el recuerdo como uno de los peores refuerzos que ha tenido la historia del Barcelona jugó varios años más en el Shakhtar luego de eso pasó por el Dini Pro Supreis y hoy en día se encuentra jugando en el AEK Atenas del fútbol de Grecia y para terminar en el puesto número 1 que es completamente subjetivo, es mi opinión y basándome un poco en la calidad del jugador el dinero que se pagó, todo lo que fue la operación y lo poco que rindió para lo que se había pagado por él creo que el peor refuerzo de la gestión Guardiola en todos los equipos que ha dirigido es el de Zlatan Ibrahimovic en el Barça Zlatan todos lo conocemos, gran delantero que pasó por el Malmo, pasó por la Juventus, por el Ajax que en ese momento se encontraba en el Inter en julio del año 2009 la relación Guardiola-Eto'o se encontraba un poco desgastada ya no era lo mismo había cruces que no tenían que ver estrictamente con lo deportivo sino con una forma de ver las cosas en fin, cuestiones que hacían que no se lleven de la mejor manera pero un delantero como Samuel Eto'o que ha marcado un montón de goles en el Barcelona y que venía en esa temporada puntualmente de solamente en la liga marcar 30 goles en 36 partidos realmente uno de los mejores delanteros del mundo que hace Guardiola decide darle al Inter a Samuel Eto'o más casi 50 millones de euros por el pase de Zlatan Ibrahimovic lo que en ese momento si se sumaba lo que habían cotizado Eto'o más el pase de Ibrahimovic redondeaba la operación en unos 69 millones y medio de euros que era una de las operaciones más caras de la historia del Barcelona hasta ese momento Eto'o se va al Inter todos sabemos después la historia de esa temporada Ibra comienza en el Barcelona bien en total en esa temporada juega 46 partidos y marca 22 goles que si bien no son malos números son números lejanos lo que se esperaba respecto a un jugador que se pagan 70 millones de euros y la verdad es que la relación de Guardiola con Ibra también terminó muy desgastada el punto de quiebre que todos mencionan fue la serie en semifinales frente al Inter en la Champions donde Ibra termina siendo reemplazado por a Vidal en un momento en el cual el Barcelona necesitaba ir a buscar un gol y en el segundo partido tampoco logra desequilibrar ni mucho menos y termina saliendo por Bojan que a la larga en lo que quedaba de esa temporada termina ganándole el lugar como titular e Ibra se termina yendo cedido al Milan ¿qué pasó con Eto'o? Eto'o termina siendo campeón de la Champions con el Inter y la verdad que quedó en el recuerdo como uno de los peores cambios que ha hecho el Barcelona porque Ibra si bien era un gran futbolista no rindió y Eto'o esa misma temporada se terminó coronando campeón de la Champions con el equipo italiano luego de eso han habido un montón de peleas que tienen que ver con discusiones Guardiola y Ibraimovic la relación nunca quedó bien y creo que por eso puntualmente también es el peor refuerzo que ha tenido la gestión Guardiola a lo largo de estos años así que no mucho más para decir espero que les haya gustado la idea del video que si quieren que hablemos de otro técnico que como les dije puede ser Mourinho, puede ser Klopp por nombrar algunos de Europa como también pueden ser técnicos argentinos como el caso de Bielsa o Simeone o el técnico que se les ocurra déjenlo en los comentarios y por favor que el video porque es una nueva serie que comenzamos llegue a los 2500 me gusta si llega a esa cifra seguramente la semana que viene vamos a tener un próximo episodio muchas gracias por verlo síganme en las redes sociales suscríbanse al canal y a la campanita yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro y nos vemos en el próximo episodio